La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, realiza una visita de inspección para verificar la existencia de impactos adversos a la vida silvestre no autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el proyecto Malecón Tajamar de Cancún, Quintana Roo. Las acciones revisarán también el cumplimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, así con materia de impacto ambiental y forestal, y determinarán si la remoción de vegetación se llevó a cabo cumpliendo con términos y condiciones del manifiesto de impacto ambiental. La inspección encabezada por el Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Jaro Belches, arrancó este martes y comprende la actuación de una veintena de funcionarios, especialistas y técnicos de oficinas centrales y la Delegación Federal de la Profepa en el Estado de Quintana Roo. Lo anterior, para que en caso de encontrarse afectación de manglares de fauna silvestre por la remoción de vegetación, se ordena la reparación o compensación correspondiente que marque la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que resulte por generar impactos adversos a la vida silvestre. La presencia del titular de la Profepa en el sitio del proyecto Malecón Tajamar tiene el propósito de dar atención a los reclamos sociales respecto al presunto daño ambiental causado por el desmonte de manglar en el necesitado proyecto de infraestructura que cuenta con las autorizaciones vigentes otorgadas por la Semarnat. Al respecto, esta dependencia federal informa que tras la presentación de una serie de denuncias ciudadanas y de organizaciones ambientalistas en Quintana Roo, realizó en agosto el año pasado 11 visitas de inspección, 10 en materia de cambio de uso de suelo y una en materia de impacto ambiental, a 10 de los 48 lotes que integran el proyecto. Como resultado de ello, la Profepa impulsó el pasado 12 de agosto la suspensión total temporal de todas las actividades y obras de cambio de uso de suelo en los 10 lotes citados, tras comprobarse la comisión de irregularidades y violación en los términos y condiciones de las autoridades concedidas por la Semarnat. La Profepa informó que tiene desde el pasado 11 de enero del presente año un total de 108 denuncias populares presentadas tras el desmonte de vegetación forestal, mismas a las que se da respuesta en términos de ley.